Música Llevaba peña sorriente a donde había un fandangón Música El cielo no soy muy valiente, me las voy recargando Tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos Música Soy amigo de los matos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no han sabido rajarme Música Las carreras de caballos Música Me gustan usar chaparreras y a mi le sienta mi mayo Música 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 Soy asesino, porque a varios me mandaron Me he limitado mi destino, gracias a Dios he ganado Música 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 No me han pasado los años, el tiempo no guarda nada Música Y ya vi los tiempos extraños, volvió mi vida cambiada, ya no creo que te hagan más daños, porque soy de la jornada. Con los guardos de mis manos, una montura blanqueada, conmigo siempre llevado. Unas treinta y ocho cuadrantes, yo montara caballo, como antes yo me paseaba.